El Rafael quien habla, quien rey de él se fue. Maldito 5 de septiembre. Aún así todos los días te recordaré. Son las 5 de la mañana, qué casualidad. Escribiré a estas horas un número, mi debilidad. Septiembre otro año más que sigue sin estar. Y yo escribiendo cartas que no puedes contestar. Son las 5 de la mañana, qué casualidad. Escribiré a estas horas un número, mi debilidad. Septiembre otro año más que sigue sin estar. Y yo escribiendo cartas que no puedes contestar. Solo un mojala pidiendo las alas. Dos años sin escribirte y me siento mal. Pero pasé por tanto que hay balas que no pude esquivar Y me volví a derrumbar y a no pensar en mí ¿A qué me daría igual? Si me daría igual morir Tantos que mis venas casi estuvieron cerca de ti Y me volví a levantar engañándome porque sufrí Las ganas de remontar hasta que me caí Ay sí, ay sí que te vi en varias ocasiones Tan cerca de la muerte como cerca de nuestros corazones Pensé en el fin y echabas en todas mis operaciones Indicándome el camino hacia que me valores Pues mis ánimos por el suelo hacen que llore Lágrimas de sangre por gente que no me importe Mientras mi familia me daba apoyo sin condiciones Y tu mamá me llamaba diciéndome que seas fuerte Que aún te recordamos mientras el corazón se rompe Por sufrir la pérdida, la pérdida de un alma inocente No, no, no hay quien te reemplace Todo el mundo te recuerda por haber sido como eres Lo que fuiste en nuestras vidas un apoyo tan grande En mis momentos difíciles te escucho diciendo que pare Que para ser un buen hombre hay que ser constante Y mis hijas te recordarán como el héroe de su padre Fuiste un apoyo tan grande En momentos difíciles para recordarme Que seas fuerte, sobre todo constante Por eso mis hijas te recordarán como el héroe de su padre Fuiste un apoyo tan grande En momentos difíciles para recordarme Que sea fuerte, sobre todo constante Por eso mis hijas te recordarán como el héroe de su padre Por eso mis hijas te recordarán como el héroe de su padre Y si, siempre voy a recordarte Verás, también voy a recordarán como el héroe de su padre